Dale, dale, dale. 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 No ves que la niña es quinto. Dale, dale. Despacito. Con cariño, échale salivita, échale salivita. Salivita, salivita. Pa' que resuale. Dale, qué tal tu cantito. David. A ver, dale, pa' que yo tome la foto. Dale. Va, va, va. No, déjala, no le pegue. No, es que esté grabando. Ah, yo te voy a... ¿Tara qué? ¿Tara qué? Necesito un material para mi... Para mi video. ¿Ah? Dios mío. No quiso, no se ve. Último intento. Agárralo. Que no, al ver, que me duele el cerebro. Ah, el dedo. Qué mal. Ah, el del otro. Para malar. Pedí el me... ...relojo. Esto es en... ...Taybook. ¿Qué te arrasas? ¿Por qué? Bye. Chau. Chau. Chau.